Muy buenas, comenzamos este nuevo programa con las novedades del mundo empresarial. Adaptándose al modo de vida COVID-19, Porsche presentó dos nuevos vehículos en el mercado paraguayo. En una presentación online, representantes de esta reconocida marca dieron los detalles de estos dos autos únicos. Este auto en particular, el GT4, es el primer modelo que traemos a Paraguay. Nunca antes habíamos traído ni de la versión anterior. Y con respecto a la versión anterior, este auto tiene ahora 420, el anterior tenía 385. O sea que hay un incremento de 35 caballos de un GT4 a otro. Todas estas mejoras técnicas hacen que este vehículo, en la vuelta al infierno verde, al North Slife, sea 10 segundos más rápido que su modelo anterior. O sea, esto es realmente una mejora sustancial. O sea, este vehículo es una tendida en una competición. Lo otro muy interesante en este modelo en particular fue el armado. El otro punto que había mencionado es el armado. Este vehículo en particular vino equipado con los asientos de carrera, los cinturones de carrera tipo arnés y la caja antivuelco. Este paquete se llama Clapport y es el que se utilizan los clientes que quieren competir en pista. O sea, barra antivuelco, asientos de competición de fibra de carbono, cinturones tipo arnés de competición. Como pudieron observar también es manual, que es lo llamativo en nuestros tiempos, como diríamos. Ya que normalmente ahora todo es automático, CBT, PDK y todo ese tipo de cosas. El otro punto interesante de mencionar es que este vehículo, cuando habíamos mencionado el tema Downforce, este vehículo tiene mucho más Downforce que el modelo anterior. Y también posee, al igual que el Spyder, ciertos opcionales ya en forma estándar, como el Porsche Torque Vectoring System, el PASM, que es el que hace que sea 30 milímetros más bajo. Y el Porsche Stability Management. Y este modelo en particular también viene con frenos cerámicos. Como pueden observar, están pintados de color amarillo. La velocidad final del GT4 es de 304 kilómetros por hora. Tiene una pequeña variación con el Spyder. Bueno, ahora me gustaría pasar a darle un vistazo general al Spyder, ¿verdad? Lo pusimos mostrando la parte posterior, porque aquí es donde realmente el auto es diferente, André. No solo a todos los modelos S7-18, sino es el punto que llama la atención cuando uno lo ve circulando. Tiene el mismo motor, como había mencionado, y el tema que es bastante importante es que este es el primer vehículo con diseño 7-18 Boxster que tiene Downforce. El Downforce en ambos casos es de 12 kilogramos. Ningún otro Boxster fabricado anteriormente producía un efecto de Downforce. Tiene el mismo sistema difusor. A diferencia del GT4, este vehículo tiene dos posiciones de manejo. Era una más dura, más rígida y una más confortable, más soft. En cuanto a lo que se refiere al 7-18 Spyder, en lo que tiene que ver con la historia, nosotros en el 2008 trajimos un Boxster RS-60 Spyder. Y después en el 2011 trajimos un Boxster Spyder. O sea, este sería el tercer Spyder que llega al Paraguay desde que somos representantes de la marca. En lo que respecta al frente, no se diferencia en absoluto con el GT4, si me podés seguir, Renato. El mismo ducto del difusor del aire, el mismo labio que caracteriza a los modelos más deportivos. Así que, y este vehículo viene con los frenos normales. Básicamente lo que queremos transmitir un poco con estos modelos es que, podríamos decir que es la última oportunidad de comprarse un auto análogo. La siguiente generación ya vendrán con pantallas digitales, desaparecerán las agujas, desaparecerán los tableros, los relojes convencionales a los que estamos acostumbrados. Y es como la última oportunidad dentro de la línea del GT18 Boxster y Caimán, que tienen los clientes para tener un vehículo como los de antes, por llamarlos de alguna manera. Hacemos una breve pausa para contarte luego el nuevo modelo de Samsung. La tecnología en smartphone sigue avanzando. Samsung acaba de presentar un nuevo modelo de teléfono que ya se puede adquirir en nuestro país. El Samsung Galaxy Z Flip es un nuevo tipo de modelo plegable que es para la comodidad de los usuarios. Estamos lanzando una nueva categoría en el mercado. Los teléfonos plegables son algo nuevo. En particular, este es el primer modelo que va a llegar a Paraguay. Y la verdad estamos muy contentos por eso. Este es el Galaxy Z Flip. Es un modelo que se parece mucho a los viejos modelos plegables que se abrían para que uno pudiera hablar. Y tiene una pantalla muy grande, incluso una pantalla casi del tamaño del Note 10 Plus, que es una pantalla de un tamaño muy cómodo para trabajar, para jugar o para lo que sea. Y bueno, está hecha de un material de cristal plegable que es súper innovador. Y con este material logramos que este teléfono se pueda plegar muchísimas veces sin que tenga ningún impacto en la pantalla. Y una vez que uno lo abre, es como si fuera una pantalla grande sin... O sea, nadie se da cuenta que es un teléfono plegable. La verdad que es muy bueno y muy práctico, sobre todo para llegar a un bolsillo o en un lugar chico. Es muy innovador. Por un lado, esa facilidad de poder guardarlo en cualquier lado. Y por otro lado, esa comodidad de uno poder ver una película o poder estar jugando un juego o algo súper interactivo que se pueda hacer con la pantalla grande. Además de que también vienen en dos colores. Vienen en el color negro, el color clásico. Pero también en un color también lila. Es un color muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y que le da un toque bastante innovador y un toque de diseño muy lindo que yo creo que va a llamar mucho la atención. Para los primeros que accedan a este producto van a tener de regalo el Galaxy Buds Plus. Que es un auricular inalámbrico que anda perfectamente con el teléfono. Se machea perfectamente. Y yo se los recomiendo mucho. Así que, o sea, les pido que si tienen pensado adquirir el producto, vayan cuanto antes. Así se pueden llevar a esta promoción que es excelente. A nivel mundial, este es el segundo teléfono plegable que lanzamos en Samsung. El primero fue el Galaxy Fold, que es un modelo más para la persona que busca un teléfono más poderoso, digamos, de más prestaciones. Y en ese teléfono tuvimos una bastante buena aceptación. Por supuesto para un público muy selecto, ¿verdad? Y en el caso del Galaxy Flip estamos buscando, además de esa performance, también el tema de diseño. Algo que el diseño sea algo atractivo, que pueda ir también con prendas de repente de vestir, que se combine de alguna manera. Y bueno, yo creo que ese es el público que ha apuntado Samsung a nivel mundial y que ha tenido bastante éxito. Tiene una cámara de primera, o sea, una de las mejores cámaras de teléfono Samsung que hay, con una función que es una función que permite sacar varias fotos con un solo clic y que a través de inteligencia artificial puede verse, automáticamente se seleccionan las mejores imágenes, que es algo súper innovador y que venía solo con el S20. Este producto también lo va a tener. También tiene una memoria bastante grande de 256 GB, que es muy bueno y permite almacenar prácticamente todo lo que cualquiera de nosotros necesita para la vida diaria. Y bueno, básicamente después es la parte de, yo creo que el diseño y la pantalla está súper innovadora, lo que hace en este teléfono muy especial. Con la pandemia fueron meses, sobre todo abril, fue un mes de una economía muy decaída. Creo que todos sufrimos mucho ese mes, pero sabíamos que teníamos que cumplir con las normativas del gobierno porque, bueno, era algo que nunca había pasado. A pesar de esta fuerte recesión económica, creo que Samsung respondió muy bien. Trató de sacar adelante a través de promociones y comunicaciones que tenían en cuenta toda esta situación para ayudar a la gente. Se fomentó mucho el tema de la compra online, teniendo en cuenta los recaudos necesarios para los deliveries. Y creo que hoy por hoy estamos fortalecidos, aprendimos mucho de esto. Y estamos fortalecidos y creemos que, bueno, una vez que esto vuelva a la normalidad a cada unos meses, Samsung va a estar con nuevos canales y muy fuertes que nos van a ayudar a poder satisfacer las necesidades de los clientes. Tenemos la chance de lanzar el nuevo Note el próximo septiembre. O sea que en septiembre estaríamos con el lanzamiento del nuevo Note. Y para fin de año probablemente un nuevo teléfono plegable, diferente probablemente a este que estamos lanzando ahora, probablemente también venga antes de que termine el año, ya que es una categoría que Samsung está apuntando muy fuerte y creemos que va a ser el futuro de la categoría. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Pensando en sus clientes, el Grupo Garden presenta dos nuevos planes de financiación. El primero es el plan de 90 días y el segundo es el plan campo. Ambas promociones traen varios beneficios para poder adquirir un auto cero kilómetro, usado o semi nuevo de cualquiera de las marcas que representa el Grupo Garden. La situación actual creo que todos ya lo sabemos. Y bueno, Garden en su compromiso y en su misión de siempre tratar de ofrecer el apoyo y el soporte a la economía de nuestro país. Bueno, hemos preparado un plan nuevo, que si bien es un plan, digamos, muy novedoso, pero es un plan que acompaña la situación coyuntural del país. Sabemos que hoy el cliente lo que está buscando es tener un poco de oxígeno, un poco de respiro y no dejar de adquirir aquello que siempre quiso, le gusta o canela. Ahora, por una situación de que hay una incertidumbre en cuanto al flujo financiero personal de cada uno. Entonces la idea es un poco decirle, bueno, nosotros te apoyamos, te esperamos, te aguantamos. Entonces sacamos una promo, que realmente es una promoción que acompaña a todos nuestros planes de financiación actual. Esta promo indica que elijas el plan que quieras de financiamiento con nosotros, no te preocupes que la primera cuota recién lo vas a poder abonar a los 90 días. O sea que si sacas un vehículo en este mes de junio, estarías pagando allá en finales de septiembre. Y así sucesivamente hasta que esta promo acabe. O sea que la idea es que vos no dejes de querer, de adquirir lo que te gusta, un vehículo 0 kilómetros, con nosotros, y que te tranquilices y te preocupes luego de cómo vendrá para pagar la cuota. Pero ese es el plan, esa es la promoción actual. La promo 90 días, la primera cuota de los 90 días, para ciertos modelos, incluye la posibilidad de tener transferencia, perdón, incluye la posibilidad de tener mantenimiento gratuito por uno o por dos años, dependiendo incluso del tipo de versión que vos elijas. Por ejemplo, vos podés tirar unas Portas, un Kia Sportas, un Kia Sorento, un Jeep Renegade, un Jeep Rubicon, un Dodge Durango, una Mazda BT50, una Nissan Frontier, una Nissan Qashqai, un Nissan Kids, en fin, un camioncito K2700, todos estos automáticamente te beneficias con el mantenimiento gratuito por uno o por dos años, totalmente gratis, hasta que termine el plazo, justamente. Para ciertos modelos, obviamente. Igual, también está la posibilidad de que vos adquieras esta promo en el plan familiar. ¿Qué es el plan familiar? El plan familiar consiste en que si vos no tenés para abonar la transferencia, el papeleo, y tampoco no tenés la posibilidad en ese momento para adquirir un seguro, nosotros podemos financiarte esa transferencia y ese seguro, incluyéndote en el costo. Y vos lo diluís o lo aponas hasta 60 cuotas. O sea que el costo de transferencia y el seguro te va a costar, no sé, 5 o 6 dólares por mes. Y tener la posibilidad, justamente, de hacerlo eso con este plan. El plan campo surgió justamente para apoyar a este gran segmento, a este gran rubro económico que sabemos que mueve en el país, va dirigido justamente al agricultor y al ganadero, que sabemos que la modalidad y el modelo de negocio que este rubro maneja es muy diferente a cualquier rubro comercial normal, por llamarlo así. Ellos tienen un periodo de producción de 5 a 6 meses, e incluso de invernación de animales y demás, que puede durar hasta un año hasta que la cría crezca y que se pueda vender. Entonces son dos modelos de negocio totalmente diferentes a lo que el resto del común opera. Entonces nosotros nos sumamos a su forma de trabajar. Entonces le decimos a estas personas que, por lo general, para el tipo de trabajo que manejan, utilizan camionetas pick-ups, las camionetas abiertas a las pick-ups. Entonces todas nuestras camionetas pick-ups del portafolio de la empresa tienen este plan campo y va dirigido a este rubro en donde le decimos que vos podés retirar estos vehículos y la primera cubota lo pagas recién a los 6 meses. O podés elegir a los 12 meses. Pero siempre tu cubota va a ser cada 6 meses o cada 12 meses. No es que como en este caso de la promo 90, es que la primera cubota es el 90 y después continúas corrido. No. Acá es, me pagas la primera cubota a los 6 meses, perfecto. Tienen que pasar otra vez otros 6 meses, ahí me pagas la segunda cubota y así sucesivamente. Si elegís el plan anual, me pagas una cubota cada año. Nada más. Digamos que para nosotros, a todos en particular, fue algo totalmente inesperado. Porque no hacía meses, en febrero, nosotros orgullosamente comentábamos a todo el país que nuestra marca insignia, Kia, Kia Motors, nuevamente salía, nuevamente se alzaba con el liderazgo del mercado ya por 11 años consecutivos. Y este primer trimestre era súper alentador. Los números del 2019 fueron fantásticos. El 2020 apuntaba a ser un mes donde podríamos hasta inclusive soñar. Y bueno, nos damos cuenta de que no siempre en el mundo, en el comercio, podemos manejarlo ni predecirlo ni manejar todas las variantes posibles. Hay un factor que ni nadie puede depender como es el factor climático o en este caso justamente en este factor sanitario, por decirlo así, que bueno, hizo que tengamos que rever todo nuevamente, volver a entender nuevamente que la prioridad siempre va a ser nuestra seguridad, nuestra salud, nuestra alimentación. Y que nosotros obviamente estamos en el nivel de necesidad, digamos, de realización y que es un nivel donde tenemos que tener muy en cuenta los riesgos que estamos asumiendo. Así que bueno, esto nos ayuda también a entender un poco más sobre este negocio y trabajando cada vez más en que tenemos que tener cubierto la mayor posibilidad de los variantes. Nosotros seguimos siempre las normativas sanitarias actualmente vigentes por el Ministerio de Salud en donde todas las tomas de turno deben ser reguladas, se deben tomar previa cita en nuestros contact centers, en nuestros call centers y son agendadas las citas de turno. Son intercaladas porque trabajamos con cuadrillas de mecánicos rotativas. No estamos trabajando al 100%, estamos trabajando en 3 o 4 cuadrillas porque sabemos que si llega a infectarse alguno, toda la cuadrilla va a cuarentena. Entonces no podemos trabajar full, full. Lo mismo también pasa acá con el equipo de vendedores. Tenemos una planta de vendedores de 10 a 12 vendedores en piso pero hoy solamente están 3, mañana están otros 3 y así sucesivamente por ese mismo factor. Entonces, actualmente ustedes pueden ingresar a garden.com.pi ahí están todo el portafolio de todas las marcas, cada marca tiene su página web. En las páginas web están los números para citas, para toma de turnos, para reservar service en todos nuestros talleres. Como así también para reservar una visita al showroom y hacer la prueba de manejo con las normas sanitarias correspondientes. Así que ese es el manejo que hoy estamos haciendo. La modalidad digital es lo que cobró fuerza en este periodo y le damos, estamos dando mucho hincapié justamente a eso y los resultados se están viendo y son positivos. Y así finalizamos Mundo Empresarial. Tengan todos un muy buen fin de semana y sigan con la programación de ABC TV. Mundo Empresarial Mundo Empresarial